Saludos, soy Celta Ayala de Metrix y estos fueron los temas de la Agenda Pública en México que tuvieron mayor impacto en la arena digital. En la semana del 27 de marzo al 2 de abril, el tema que mayor impacto tuvo fue que por primera vez en la historia de los informes sobre la situación de los derechos humanos que año con año elabora el gobierno de Estados Unidos, el Departamento de Estado señaló a la periodista Sanjuana Martínez Montemayor, directora de Notimex, como partícipe a los ataques contra reporteros en México. En la conferencia de prensa de Andrés Manuel López Obrador, cuestionó por qué el gobierno de Estados Unidos opina sobre asuntos que solo le competen a los mexicanos y defendió que Sanjuana es una buena periodista y que merece respeto. Otros temas que generaron interés fue la solicitud de Porfirio Miñoz Ledo para ser considerado candidato plurinominal. También observamos que la opinión pública mostró una gran molestia hacia el Parque Xcaret por la muerte de un menor en una de sus atracciones, con diversos hashtags exigieron que hubiera responsables por este suceso. Finalmente, el Tribunal Electoral determinó que Andrés Manuel López Obrador no puede difundir logros en las mañaneras durante el proceso electoral. La actitud negativa hacia el gobierno federal disparó hasta 73%, donde usuarios critican la doble moral de Andrés Manuel López Obrador al molestarse y que exhiban corrupción de Pío López, Felipa y Barlet, y critican a los medios que lo hacen. Defienden el trabajo periodístico de artículo 19 al ser acusado por el presidente de pertenecer al movimiento conservador. También expresan que a 100 días del tercer año de gobierno de AMLO ha empeorado la inseguridad, la violencia en contra de las mujeres, la crisis económica y la gestión de la estrategia contra la pandemia. Otra de las críticas más fuertes fue el viaje de su hijo a Aspen, ya que consideran que sobe en contra de la austeridad que tanto habla el presidente. La percepción digital positiva hacia el gobierno federal se desplomó a un 7%. Los usuarios defienden lo dicho por López Obrador a favor de la periodista San Juana Martínez y critican que atrás del Latinus está Roberto Madrazo junto con otros políticos, funcionarios y empresarios que no cumplen con sus obligaciones hacendarias y solo se dedican a denostrar a AMLO. Finalmente, observamos que la participación de los trolls y los bots comienza a subir, esto principalmente por las elecciones y temas de agenda nacional que podrían infectar a la percepción del gobierno federal. También observamos que la opinión pública y la opinión pública especializada se mantiene activa y se involucra en los temas de la vacuna contra el COVID-19, señalamientos contra latinos y dan seguimiento al proceso de cuatro policías de Tulum por el feminicidio de Victoria Salazar. Estaremos atentos del proceso electoral en el que nos encontramos y si quieres conocer más acerca de los análisis de Metrix, síguenos en redes sociales. Hasta la próxima semana. Gracias por ver el video.